Yaneiner Díez Castillo de 26 años es conocido en el mundo de Lampa como Gordo Yang. Tiene un alto prontuario policial y es indicado por la policía como uno de los integrantes de la temible banda de asaltantes que la mañana del jueves robó más de 30.000 soles a un camión de caudales de este grifo de la provincia de Talara. Las cámaras de seguridad del municipio, ubicado a unos cuantos pasos del robo, permitieron identificar esta camioneta blanca utilizada por los zampones y que según la propia policía fue el Gordo Yang quien proporcionó el vehículo, armas y hasta una caleta para los asaltantes. Aunque en un primer momento trató de negar todo, terminó por delatar a sus compinches quienes han sido señalados con los alias de Chino Dennis, Serrano, Manrique y alias La Bala. Este último disparó contra uno de los agentes hiriéndolo en el brazo. La captura de estos sujetos se realizaría en las próximas horas y es que sus pasos son vigilados uno a uno por los custodios del orden. La captura de estos sujetos se realizaría en las próximas horas. La captura de estos sujetos se realizaría en las próximas horas.